¿Qué tal cómo nos va? Bienvenidos al Deportivo, el número uno de los deportivos. Yo les quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que han tenido la gentileza de preocuparse por el estado de salud. La última vez que estuve sentado, no tuve la mejor de las salidas. Parecía el saguero central de la selección. Salí muy mal, pero Dios es muy grande. Se me han hecho todos los análisis habidos y por haber. Yo espero el jueves que el neurólogo y los médicos que me están atendiendo decidan que fue realmente lo que pasó. Me recomendaron reposo absoluto. Aquí estoy, no puedo vivir sin esto, sin ustedes, sin todo este tema. ¿Qué voy a hacer? Dios es muy grande y nos ha de permitir seguir estando con todos ustedes y con las ganas de siempre y el cariño de siempre. Por eso, muchísimas gracias a todos ustedes que de una o de otra manera estuvieron allí dándote la fuerza, el de saber que uno es interesante y que uno a la gente le agrada las cosas que dicen. Muchísimas gracias a todos ustedes, también a mis amigos del canal, que se portaron muy bien, a mis compañeros, a mi familia, a mis amigos, a los que no tan familiares, pero que igual te siguen queriendo y te quieren. A todos ellos, un abrazo y muchas gracias por todo. Pero llegó la hora de empezar y mirá con lo que vamos a empezar. Nos filetearon dos a uno, pero antes, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras en nuestra fanpage, HDP, Hijo de Pascuala, dale me gusta y seguir. ¿Cómo es posible que no pasemos los 7.000, hombre? Ya estamos aquí, tenemos que pasar los 7.000 hoy. Creo que me faltan 35 nada más para pasar los 7.000. Así que hay que pasar los 7.000 ahora. Dale me gusta y síguenos, por favor. En YouTube nos encuentras en Deportivo, el número uno. Y Juan Pastel, suscríbete, por favor. Suscríbete. Ya estamos en 30... Esa vez de anteayer, creo, 33.500. Estamos en 33.700. Así que síguenos, por favor. Así te va a llegar la alarma de cuando nosotros estemos transmitiendo para ti. ¿Te parece? Y además te invito a que nos sigas en nuestro canal en Twitch. Ahí nos encuentras como Juan Pastel. También en Twitter. Ahí nos encuentras como Hijo de Pascuala. Ya pasamos la banda allí. Ya estamos en 300 en HDP. Así que les agradezco a todos ustedes. Y bueno, llegó la hora. Muchísimas gracias a todos mis amigos que me están mandando mensajes. Que sea falsa alarma. Me dice Steven. Tío Pastel, cuídate. Vamos a cuidarnos. Pastel, Yucra, se quería autoproclamar. Juicio de responsabilidad para Yucra. Muchísimas gracias, la jarra de Yucra te echaba de menos. Bueno, y llegó la hora de saludar a mis compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a placer de saludarnos? Hoy me acompaña, por supuesto, Laine Querelosa. Me acompaña Shamir Álvarez. Y partimos arriba, Laine Querel. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Juan, buenas noches. Bienvenido. Muy feliz de tenerte nuevamente con nosotros. Y bueno, a lo que hablábamos en la previa, ¿no? Hablar de fútbol, que siempre es interesante en Bolivia, Juan. ¿Cómo te va, Xavi? Te dio permiso, ¿no? También con lo que estás ganando. Y cualquiera. Anda, anda. Tuvimos permiso todos estos días, Juan, en su ausencia. Pero, como decía Laine Querel, estamos felices de nuevamente tenerlo al mando. Y felices también porque la gente ha estado con nosotros apoyando, brindando sus muestras de cariño. Así que felicitamos y agradecemos a toda la gente. Que le den like, que compartan la transmisión. Que siempre estamos pendientes. Y la gente también forma parte, Juan, de este programa. Por eso estamos muy contentos. Perfecto. ¿Cómo te va, Cristóbal? ¿Qué pusiste al lado? ¿Es un reloj de tu abuela? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que está al lado? Al lado izquierdo. Juan. Al lado izquierdo. A este lado. Es la poderosa computadora, Juan. Estábamos haciendo algunas notas. El tema del presidente del municipal Vinto sobre el caso Valdivieso se pronuncia. Pero antes, primero permítame darle la bienvenida nuevamente, Juan, al programa. Se lo extrañó muchísimo. Y bueno, ya contentos de poderlo volver a tener junto con nosotros. También a don Lini, que quería don Lini, también un abrazo muy grande. Y bueno, ya listo para comenzar el número uno de los deportivos. Y a toda la gente, muchas, pero muchas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales y esta señal impecable de AIT. Perfecto. Ya Remi también va a hacer parte en estos programas de esta semana, así que vayan preparándose. Señoras y señores, llegó el momento de que hablemos de la selección boliviana de fútbol. Tú lo escuchas al técnico y ese vive en una órbita paralela, no sé, en un universo paralelo. Es increíble lo que habla él y de lo que pasa. Estas son las imágenes del partido. Ecuador 2, Bolivia 1, que lo pasamos a ver. Ahí está el momento. Alineaciones, Lineker. Ecuador formó con Alexander Domínguez, Luis Fernando León, Félix Torres, Leonel Quiñones, Pedro Perlaza, Cristiano Boa, Dixon Arroyo, José Carabarí, Fidel Martínez, Michael Estrada y Ángel Mina. Los dirigidos de Gustavo Alfaro. Bolivia que formó con una línea de cuatro en la portería. Lucas Rojas, Bejarano y Flores por las bandas, Justiniano y Montero, la pareja de centrales, cuatro hombres en el medio, Baca en la izquierda, Arce en la derecha, los mediocentros, Guaya y Ariza Vedra, dos atacantes, Miranda y Martín, el once que presentó el señor César Farid. Ahí está, señoras y señores. Ahora, partimos ya hablando del funcionamiento de la selección boliviana de fútbol. Yo no entiendo en qué cabeza se le ocurre a este tipo ir a jugar con Ecuador, que ya no se había ganado aquí. Es verdad que Ecuador solo jugó hoy con tres titulares de inicio, no es así, y que los otros ocho no eran titulares habituales. Pero no le podés jugar con dos laterales, que son tan profundos por la banda, como Bejarano, que parece que es su ahijado, del que le encanta perro, ¿viste? Y del otro lado con este chico... Flores. Flores. Flores, no podés jugar así. Si además los dos centrales del medio, perdón, los dos centrales de Bolivia son más malos, es mejor perderlos que encontrarlos, ¿no? Justiniano y Montero, Juan. Pero a ver, lo hemos reiterado, Juan, en varias oportunidades. Esta línea defensiva no generaba ningún optimismo de cara a estos dos partidos amistosos, pero el señor César Farid se encapricha, al menos con Bejarano, cuando sabemos que es un lateral que no marca, Juan. Ahora, lo hemos venido hablando también, Juan, el tema del portero Javier Rojas, ¿no? O sea, está mal... Después hablamos de Rojas, ¿te parece? Porque hay gente que lo quiere matar al chico, y yo creo que no es así. ¿Qué te pareció a vos esos cuatro en el fondo? Un desastre, ¿no? Una lágrima. Sí, lamentablemente sí, de hoy se vio esto. Una Bolivia que no mostró, creo, argumentos para intentar lograr el empate y menos el triunfo. Creo que siempre esperó en su campo y, al contrario, dejó que su rival tomara siempre el protagonismo y se aproximara al arco de Rojas con mucha peligrosidad. Por eso es que Rojas en algún momento se complicó porque no tenía quien pueda hacer la pared para que él, en algún momento, esté un poco mejor posicionado. Entonces, coincido con usted, Juan. Algunos medio que le están dando con todo a Rojas, pero hay mucha culpa también de lo que es este sistema y la defensa de la selección. Pero al margen, fíjate el gol. Mira Flores, no marca, mira. Mira los centrales, ninguno va al cabezazo. El arquero parece que se balancea al lado derecho y en el balance que toma y la pelota se le escapa. Yo no sé cómo venía la pelota, si venía dando vuelta o si venía media complicada o cómo es que venía. Pero los que han jugado de arquero saben, o sea, como que le tenemos idea de esto. Él pone las manos muy arriba con la palma, entonces la palma en la pelota le rebota, él quiso bajarla. Ya está, cuando debió agarrarle a la pelota. Pero bueno, ya. Pero eso lo veníamos diciendo también, Juan. O sea, en Bolívar ya mostraba algunas falencias, ¿no? Que se tendría que haber trabajado también en el club. Pero ahora, la manera en que se deja levantar centros es de verdad también un trabajo que se tiene que dar en la selección. Pero no tenemos a alguien que trabaje, ¿no? Como el de T. Pero a ver, ahí hay... O sea, aparte del error, Juan... Pero vamos por ese lado, Chani. A vos que te gusta ir así. Sí, estuvo mal conformada la extrema defensa. No puede jugar vos con dos laterales, que son básicamente ofensivos. Es decir, marcan, pero tienen muy poca marca. Ahora, ¿por qué yo entiendo, Juan, que tienen estos poca marca? Porque en el estadio Hernando Siles, Juan, generalmente los laterales están muy proyectados en ofensiva. Y se les olvida, Juan, que su labor prioritaria de un lateral es cerrar su banda. Una vez hecho esta tarea, sí se puede proyectarse muy bien. Pero la función principal de un lateral es marcar, Juan. Y después es subir. Si es que tiene esa virtud. Pero claro, en forma de báscula. Uno sube y el otro se queda. Claro, para no darle tanto el ancho del campo de juego solamente a dos jugadores. Esa es prácticamente una ley de los entrenadores y de los fundamentos defensivos. Que cuando un lateral se desdobla y va en función ofensiva, el otro tiene que quedarse con sus agueros centrales. Pero lamentablemente, creo que esos conceptos no se trabajan con el señor Faría, Juan. Y para jugar de visitante, creo que tendríamos que jugar con dos hombres de contención netamente, ¿no? Sí, ese es otro de los problemas. Aquí tenemos que jugar. O sea, a Guayar le encaran y le echan... No, que Guayar falla porque falla en una pelota del segundo gol. Me parece muy bien. Pero fíjate vos, si analizas la jugada, qué sé yo, llega Arce y Arce salta por encima. O sea, si hay un pecado capital, lo comete Arce. ¿Y quién pasa? Con todo el respeto. Aquí tiene que jugar Machado y tiene que jugar Guayar. O buscame dos volantes centrales que puedan jugar. Por ejemplo, el Carevieja. ¿Vos sabés que el lateral dice de izquierdo? Por la izquierda que juega el Nacional dice, me gusta. Ese chico tiene marca. Necesitamos dos laterales con marca. Necesitamos dos tipos en el medio que marquen. Pero lamentablemente este juega con uno solo. A Saavedra yo quiero saber de qué lo está poniendo. Porque aquí hay algo que después voy a hablar que tiene relación con el partido frente a la selección chilena. De qué lo puso a Saavedra hoy. La verdad es que no sé. Arce, Arce en Bolívar le cambiaron. Antes era un puntero por derecha que llegaba, que desbordaba, que levantaba el centro. Era un tipo generoso. Hoy lo ponen a marcar. Y no es lo mejor que sabe. Ramiro Vaca. A ver. Perdido hoy. No sé, a Ramiro le tenés que poner dos guardaespaldas. Claro, mínimo. Porque es un hombre que te va a organizar el juego cuando tengas el balón. Entonces tienes que cuidarle. O sea, alguien tiene que proveerle de balones y tienes que cuidarle las espaldas a Ramiro Vaca. Y cuando está cubierto, obviamente tiene la posibilidad de ir más adelante. Pero en esta selección, en esta alineación, muy atrás. O sea, sin tener vocación ofensiva. Este es el gol que le hablaba Juan y que lo estábamos comentando tras cámaras. Martins. ¿Cómo Martins aguanta la pelota y aparece Ramallo para sacar ese remate? Pero es mérito, ¿no, de Martins? A ver. Ahí aguanta tres. Es lo único que tiene que hacer el 9 de la selección boliviana de fútbol. Porque yo quiero que hablemos de varios temas. Este día vamos a ir hablando porque ya esto se terminó. Aquí hay un tema. Todo el mundo dice esto no sirve y no sirve y nadie dice cómo la vamos a arreglar. Porque para decir que esto no sirve hay que tratar de explicarle a usted. ¿Por qué no sirve? Y no sé si usted comparte con nosotros. Para eso tiene la posibilidad usted de poder escribirnos. Y nosotros le vamos a ir respondiendo. La gente dice, guaya, los errores. Cierto que tuvo errores. ¿Por qué? Porque estaba muy solo en la mitad. Es un jugador que en Diez Trongues tiene un muy buen medio campo. Entonces no pasa tanto sobresaltos. ¿Por qué? Porque Diez Trongues se defiende con la pelota. Ese es el tema. Por ejemplo, ¿por qué en Bolívar te rinde? ¿Por qué te rinde tanto, te rinde tanto Saavedra en Bolívar? ¿Por qué? Porque tiene una estructura defensiva y tiene otra estructura en la cual él puede salir a buscar la pelota cuando tiene alguna necesidad. Y merodea, la va a buscar arriba porque lo que le sobra es voluntad al chico Saavedra. En eso estamos totalmente de acuerdo. ¿Cuál? Sí, dime. Solamente, ¿es Teru y Saavedra igual en estos últimos partidos en Bolívar desaparecido? Porque también le cambia de posición el Chato González, ¿no? También, es verdad. Estos últimos en la selección y en Bolívar lo he visto muy arriba. Pero vamos por parte. Vamos con el primero, con el partido. Hay un error táctico en el partido con Chile. Fíjese usted que uno de un metro cincuenta y cinco, que creo que mide el zaguero central chileno, ¿no? El pitbull que le dicen Medel, que tiene tanto o más años que... Daniel Vaca. Treinta y tres creo que tiene Medel, si no me falla la memoria, Juan. Bueno, pero ya es un jugador para el fútbol, que ya tiene su edad. Ha pasado su fútbol, ha jugado en el ITER, ha jugado en Boca, ha jugado en muchos equipos. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué aparece este? O sea, ¿a dónde voy? Quiero hacer un paralelismo. En Chile no tenían zagueros centrales altos. Lo mismo que tenemos nosotros. No tenemos zagueros centrales porque está lleno de extranjeros mediocres esa posición. Carrasco es el único que es rescatable allí para poder ponerlo. Pero, claro, si usted no tiene los centrales, pues hágalos. Bielsa, en Chile, no había zagueros centrales grandotes. Todo metro y medio. ¿Entonces qué es lo que hace? Busca a un chico, lo pone en un equipo de segunda división, lo hace que lo entrenen de central y ese será el central de la selección chilena. Ahora está Maru, Pazán. Ahora tienen como cinco jugadores grandotes que juegan incluso en España, que pueden jugar de zagueros centrales y que ninguno vinieron. Ahora, dicen algunos que jugamos muy bien contra Chile. Oiga, Chile jugó con cuántos jugadores titulares. El portero, que ya está viejo, Mario Quechamir Álvarez. Y el otro, estamos hablando de Medel. Y después nada. Ahora, ¿a qué técnico? ¿Cómo puede ser un técnico tan malo? Que no se va a dar cuenta que Medel era el generador de fútbol. Mándaselo a Sabera, que le tape la salida. Lo mismo se hacía con Argentina. Cuando salía, ¿te acuerdan ustedes el capitancito que le decían? El sanguero central. Ah, Macherano. Macherano. Lo tapabas a Macherano vos y Messi se moría de hambre porque no le caía la pelota. Nunca lo fueron a marcar. Nunca. Toda la vida lo dejaron. Entonces, no me podés decir a mí que el técnico que tenemos es un entrenador de fútbol porque no se dio cuenta nunca. Pero ahora volviendo al partido de hoy. Ahora, ¿qué es lo que nos hace falta? Bueno, después de esto, ¿qué vale la pena que tú te enteres? ¿Estás pensando en estudiar? Esta es la mejor opción. Estudiar en Bolivia no es fácil. Y tú sabes cuánto pesa cargar en los hombros un sistema de educación caro y obsoleto. Diseñado para la época de nuestros viejos. Te invitamos a ser parte de una universidad que ha desarrollado tecnologías educativas acorde a las exigencias de un mundo moderno y tecnológico. Porque sabemos de sobra que para aprender no hay edad, lugar, tiempo ni horarios. Por eso, te abrimos las puertas a un lugar donde encontrarás una nueva forma de estudiar. Con docentes que se convertirán en tus verdaderos amigos. Que compartirán tus sueños y te acompañarán hasta lograr el éxito. Y lo mejor de todo, al mejor costo. Para que te concentres en el conocimiento y no en tus bolsillos. Para una nueva forma de aprender, hay una universidad. Universidad Tecnológica Boliviana. Transformamos tu esfuerzo en éxito. La gente habla de un partido amistoso. Estoy totalmente de acuerdo. Pero, ¿cuál es la idea? Esto dijo Faría después de la derrota 2 por 1. Escuchalo. Este parece que está en una galaxia paralela. Escuchalo. Terrimos 2 a 1 partido bien jugados. Hoy, a mí me gustó mucho mi equipo. Mire que yo difícilmente hable bien de mi equipo cuando no gana. Me siento bien de que pudimos jugar la pelota. De que nos enfrentamos con nuestras limitaciones. Pero en crecimiento. Lamentablemente venimos recibiendo goles que son lupes. Porque el primer tiempo de Bolivia fue un gran primer tiempo ante un grandísimo rival. Y el gol es un gol que en circunstancias normales no se da. Y eso nos viene pasando. Pero eso se corrige. Y lo normal era que Ecuador nos acomodaran también 5 o 6 goles como se lo acomodan los demás. Porque es una gran selección. Sin embargo, pudimos tener la pelota. Pudimos juntarnos. Pudimos salir del fondo del arquero a jugar. Brindamos un espectáculo conjunto con una selección que juega muy bien. Y los que pudieron ver este partido seguramente lo habrán disfrutado. Porque fue un buen partido de fútbol. Me siento feliz, la verdad. Porque hemos concluido dos partidos importantes. Y porque sé que hay compromisos de los jugadores. Y porque sé que hay un crecimiento. Partamos por Cochabamba, ¿ves? No, lo escucho a Farías. Dice, me siento feliz. Feliz por dos derrotas. Yo no entiendo qué clase de directores técnicos tenemos. Bolivia fue imprecisa el día de hoy. Ecuador impuso su ritmo. O sea, ni se exigió para poderle ganar a Bolivia. Entonces, yo no sé de qué mejoras sabe el director técnico cuando tuviste a un rival que hizo lo que quiso en este compromiso. No, realmente me genera mucha indignación escucharlo a este señor. Y creo que dentro de todo lo que se ha hablado, Juan, el hecho de que la selección boliviana no pueda conseguir puntos, no pueda conseguir resultados positivos, es porque lamentablemente no se tiene a un DT que trabaje, ¿no? O sea, hay muchos errores conceptuales que uno que sabe de fútbol puede buscar una solución correspondiente. Y en Bolivia no hay esa solución, porque lamentablemente el DT no está trabajando. Durante mucho tiempo lo hemos venido diciendo y ahí está el resultado. Bien, y él dice que brindaron un espectáculo, Juan. Yo no sé de qué está hablando el señor César Farías, pero Juan, estos dos partidos comprueban de que el verso y el discurso que vende el señor César Farías, de que en algún momento se va a poder recuperar esos dos partidos y esas dos derrotas que hemos perdido, se caen abajo, Juan, porque no pudimos frente a una selección chilena plagada de suplentes. No se pudo con un seleccionado Ecuador que también tuvo muchos suplentes dentro de su equipo. Entonces, ¿a qué equipos le vamos a sacar esas unidades que hemos perdido jugando de local, Juan? Porque eso es lo que ofreció el señor César Farías. Entonces, a mí me parece que aquí ha quedado claro de que las chances con el señor César Farías al mando están dadas para... o sea, no vamos a poder conseguir lo que se ha pretendido y se ha prometido de antemano. Pero escuchémonos a Marcelo Moreno Martín. Esto decía después del partido. La verdad que son partidos muy importantes para nuestra selección porque el profe Faría necesita de estos partidos para poder darle secuencia a los jugadores jóvenes, darle minutos y eso es muy importante para lo que se requiere, lo que es la eliminatoria, para lo que es el futuro de la selección boliviana. Y yo creo que el trabajo que él viene haciendo es muy bueno a pesar de algunos resultados. Tenemos que seguir trabajando. Como te dije, estos partidos te sirven para poder sacar provecho de algo. Se viene dos partidos interesantes en eliminatoria para nosotros de locales y estoy seguro que el profesor Faría sacó un parámetro interesante de lo que fueron estos dos partidos. Tenemos que mejorar y mucho, y eso nosotros somos conscientes y lo vamos a hacer de aquí para adelante. ¿Qué creen que es lo que han hecho bien durante estas dos jornadas? ¿Qué mantendrían? Creo que la actitud de querer mejorar, de saber que necesitamos mejorar. El reconocer eso ya es mucho porque duele muchas veces perder este tipo de partidos porque uno se prepara durante mucho tiempo, viaja, se desgasta y lo que quiere es sacar un buen resultado. Yo creo que la actitud de los jugadores tiene que continuar mejorando para que nosotros podamos sacar buenos resultados. Por último, ¿qué mensaje le daría a Bolivia tras estos resultados y en la cara a las eliminatorias sudamericanas? Qué paciencia. El fútbol es así. Nosotros estamos tratando de mejorar, de llevar a nuestra selección al Mundial. Todos nosotros los jugadores estamos ilusionados con eso y vamos a luchar estos dos partidos que se vienen en casa para poder también ilusionar a la gente que lo necesita en Bolivia. Tengo una gran noticia para todos. Ahora las etiquetas de tus sabores favoritos valen. Junta cuatro etiquetas de Fanta o Spray. Ve a tu tienda favorita y canjeala por una botella nueva de tres litros. Del sabor que más te guste. Coca-Cola, Fanta o Spray. Aquí ya tengo mis etiquetas. Así que me llevo mi Fanta de tres litros. Compartamos juntos esta gran promo. Etiquetas. Esta actividad está autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juego. Vamos a continuar. La gente me dice, Víctor Hugo Estronquista dice, en un medio ecuatoriano escuché decir que el planteamiento de la selección boliviana es buena. Lo que falla son los jugadores. Yo también puedo jugar como el Barcelona. Si no lo tengo a Messi, no lo tengo a Griezmann, que dice algunos que no sirve mucho, y no lo tengo a los futbolistas, es poco menos que imposible. Ve que el planteamiento o la idea que tengo me pueda funcionar. ¿Qué van a decir los ecuatorianos? En la medida en que tú levantes el nivel de la selección que has enfrentado, pues más grande es tu triunfo. Ahora, por ejemplo, yo les recuerdo a la gente, y seguramente los que vieron el partido, cómo lastimaban los pelotazos en profundidad a las espaldas de los agueros centrales. Incluso una casi terminó en penal porque Montero terminó estirando el brazo y la pelota le llegó en el brazo. Entonces, hay muchos problemas defensivos, Juan, dentro de la selección boliviana. ¿Qué es lo que queremos del entrenador, Juan? Que para comenzar, llame a los que sí merecen estar en la selección, porque hay varios jugadores, Caso Bejarano, Caso Valverde, que no merecen ser convocados a la selección. Ahora, no estoy diciendo que con los que va a llamar se va a clasificar al mundial, pero creo firmemente de que se puede hacer un mejor papel. Eso es lo que cuestionamos. Hay muchos comentarios, Juan, que obviamente dicen los jugadores no funcionan, pero ¿quién los convoca, no? O sea, el DT. Ahora también dicen de que ni aunque venga, digamos, Gallardo, ni aunque venga Pepe Guardiola va a funcionar, o sea, pero por lo menos si ven otro técnico que labure, se va a ver resultados, o sea, en el concepto de juego, ¿no? Yucra, ¿qué hora es? Porque la gente dice que he grabado esto. No, 20-58, estamos en vivo y en directo para todo el país. No, lo que decía, costando lo que decía Lineken, y también necesitamos un técnico que no nos venda un discurso y que no lo cumple en los hechos, porque hace tiempo que nos vende el tema de que esto es un recambio, que esto es un proceso y ese discursito de nuevos jugadores, ¿no? Cuando dejas a muchos fuera, jóvenes futbolistas, en el caso de Santiago Arce, en su payado es un... Pero a ver, a ver, a ver, discúlpame. Yucra, Yucra. Si a Santiago Arce y a Noguerredi lo dejan afuera, o sea, ¿cuándo lo va a ver el técnico? No lo ha visto nunca. Si lo dejan en Olway. Ese chico tiene que ser el saguero central de Olway. Y sin embargo no lo pone. Lo que pasa es que los dirigentillos hacen lo que les da la gana. Aquí, ¿qué es lo que hicieron? Aprobaron que el naturalizado juegue como boliviano. Y resulta que vos vas a ver, equipo, ¡ay! Se naturalizó el Pipo. Y a todos, ¿qué les dio? Ah, están todos felices, incluido vos. ¿Eh? ¡Ay, está naturalizado el Pipo! ¿Y el Pipo qué? ¿Lo quieren poner de arquero ahora? ¿Van a tapar a los otros dos bolivianos? No. 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 ¿Eh? Están nacionalizados Serginho ya. También al Morcho lo va a poner luego de delantero. ¿Eh? En Olway, ¿cuánto? Creo que son cinco o seis los naturalizados. En Strong, mirá, el gran martel y naturalizados. Y ahí creo que cuatro o cinco más. ¿Tú sabes cuándo van a jugar los bolivianos? Ese es el problema. Nosotros mismos estamos confabulando en contra de nuestro fútbol. Al permitir que los naturalizados jueguen como bolivianos. Antes no. Antes jugaban siete nacidos en este país. Ahora no. Ahora juegan dos. Y de repente va a haber equipos que van a tener los once naturalizados. Pero yo no sé si he escuchado a los cuatro y ninguno ha dicho, ¿cómo es que vamos a arreglar la pomada? Mira, pero Juan, para comenzar hay que tomar ya medidas drásticas con el entrenador, Juan. Porque el DT tiene que llamar a los mejores del momento, Juan. O sea, partamos por esa base. O sea, no estoy diciendo que si llamamos a los mejores vamos a clasificar. No, pero tienen que estar los mejores en la selección. Mira. Eso es básico. Yo estoy de acuerdo con vos. ¿Eh? Eso es un fenómeno. Pero ¿cómo vamos a probar? Por ejemplo, mira. ¿Cómo se llama el central que juega en Wistermar? El morocho grande que jugó en la Sub-23. Reyes. Reyes. ¿Vos sabías que Reyes está a punto de irse al fútbol brasileño? No la sabes. Sí, hay un interés de Sao Paulo. ¿Eh? Y debe ser porque es bueno o porque es fulero. ¿Eh? Y resulta que tenemos el técnico de la selección que ni siquiera lo mira. Y está enamorado de la verde. ¿Eh? ¿Qué más? ¿Eh? Tronquelli que qué? Que yo. Entonces, dejémonos de vaina. Ese chico es un muy buen central grandote. Es más, necesitamos centrales. Sí. Entonces, si no los tenemos, pues inventate. Este Gutiérrez que juega en Grecia, antes era volante de contención, vino a Bolívar en Oriente, ha jugado hasta el zaguero central. Te puede servir de central. ¿Eh? Es tipo duro, va bien por arriba. El mismo Meleán. ¿Eh? Los dos laterales. Pero inventá, pues. Laburá. No estés cuidando al perro, rascando la cabeza todo el día. El perro. ¿Eh? Inventá y trena el cerebro. ¿Qué es lo que hace? Disculpame. Vamos a ponernos en que somos malos. Somos. Somos los últimos. Entonces, ¿qué hacemos para mejorar? Yo muchas veces me he enfrentado con eso. A mí somos malos. ¿Cómo mejoramos? Porque en la vida hay que darse cuenta primero, uno, de las limitancias que tiene y de las virtudes que posee. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, armar una defensa de marca. Entonces, el tal vez Harano y el otro no nos sirven para jugar de visitante. En la paz, ponelo. Porque se supone que aquí, si le metemos, los vamos a terminar ahogando. Pero bueno, hasta ahora no ahogamos a nadie. Estamos naufragando a nosotros aquí arriba. Entonces, si tenemos cuatro, dos laterales que primero marquen y si hay espacio, que puedan subir arriba. Dos centrales altos y que tengan ganas, ¿me entendés? Y jugamos con dos volantes centrales. Sí, estaba la vida. Dos volantes centrales. Hasta tres para jugar de visitante. Tres. Mira, te digo, Machado, Guaya o buscame cualquiera. Y otro más, ¿sabe de la ponelo? Ya está. O la gente que me dé. Ya está, alguno. ¿Ya? Yo te doy, o sea, tranquilamente, Junior Sánchez con Machado y con Guaya. No, no, Junior Sánchez no. Yo quiero un tipo que marque, que vaya, no que se pare y que sea un f***. Pero marca. Que de vez en cuando quite una pelota y me la cambie de frente cuando... Esperame que ya te voy a decir cómo es eso. Si tenemos tres más cuatro atrás, tenemos siete. Más el arquero, tenemos ocho. Me sobran tres, ¿no? Busquemos un armador y un corredor y un nueve que haga goles. ¿Estamos? A ver, un corredor boliviano que te sirva por allí. ¿Es el chico este del Bolivia que creo que lo chaparon en un boliche o no fue la foto del boliche? Ábrego, ábrego. Ábrego te sirve. Ese ábrego fue solución para este caballero en el último sub-23. ¿Y por qué no lo llama? ¿Por qué? Porque no tenemos quien desborde. Inclusive, en vez de saber así que vos querés lo ponés a Ramallo como segundo delantero. Pero necesitamos un corredor y necesitamos un armador. Uno que arme. Ponelo a Vaca, ponelo a Castro. Ya está, te doy la chance. Ponelo a Junior. Ponelo que te dé la gana. Pero a ese hay que ponerle gente que lo colabore. ¿O no? Saldías incluso es igual otro corredor que en Palmaflora ha dado resultados y en las sub-23 también. O sea, hay. Pero disculpame. Ese chico es suplente. Entra en el segundo tiempo. Estoy hablando de titulares. A ver, pero si es que lo llaman a William Álvarez y a Junior Álvarez, ¿por qué no llamar a un Saldías que te marca diferencia cuando entran en el segundo tiempo, no? Pero a ver, el Álvarez ese no juega ni con tierra. Por eso. Pero está en la selección. Vos que lo conociste allí. Una vez le metió un gol porque le pegaron el pelotón y le pegó aquí y entró, ¿te acordás? Sí, o sea, son dos jugadores que uno no entiende cómo son convocados a la selección cuando en sus antecedentes inmediatos del pasado año no te han servido para nada. Por ejemplo, en el caso de Álvarez y Wiltemani, y teniendo esos dos referentes, el Pochi y Serginho, pero son convocados. Yo entiendo por ahí, Juan, lo que quiere decir Línica, ¿no? Si convocas a estos jugadores que no te han aportado y otros más que ni suplentes eran en sus equipos, ¿por qué no darles la chance a otros que no te digo puedan ser titulares, pero como una alternativa en la banca de suplentes? Puede ser el caso de, como le decía, Tomás Saldías, el cara de vieja. Juan. Pero es que entendé, vos tenés que tener un plan para eso. Ah, claro, sí. ¿Eh? O sea, ¿y cómo vamos a mejorar? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo es que vamos a jugar? O sea, yo no pretendo jugar como el Barcelona, o voy a jugar como el, como qué sé yo, como el equipo que juega Cristiano Ronaldo, porque primero, no tengo uno que vaya por la banda como va Cristiano. No lo tengo, ¿me entendés? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Ese es el tema. ¿Qué es lo que tenemos y a cómo podemos jugar? Si nos cuestan a jugar de Chico Arande, siempre hemos jugado de Chico Arande. ¿Eh? Pero, a ver, Juan, yo pienso, y discúlpeme, pero yo creo que jugar en condición de visitante no tenemos posibilidades. Discúlpeme que sea tan pesimista, pero creo que no tenemos la materia prima como para hacer algo fuera del Estadio Hernando Siles. En el Estadio Hernando Siles creo que ahí sí hay chances de ganar los partidos. Pero hay que ser un buen equipo. Pero hay que ser un buen equipo y hay que armar, creo, una estrategia, Juan, que pueda camuflar más que todo los errores defensivos que tenemos. No, porque, a ver, ¿qué ha construido hasta el momento el señor César Faria? Nada. Nada. Yo decíme, Algarayá, ¿qué lo llevó? ¿A qué fue? De shopping. No sé, o sea, de turismo, no sé. Porque ese... Ese es uno que va por afuera. Está bien, te puede servir, pero ponelo. Si no te sirve, corre una patada. Listo. Se acabó. ¿No te parece? ¿No? Sí, Juan. Mira, mira, esta es la campaña de Faria en la selección. En La Paz perdimos seis puntos. Dos partidos de Iroca que no los perdíamos nunca, los perdimos con este. Sí. Ecuador, tres uno, amistoso. Perdimos. Venezuela, cuatro uno. Mira, Venezuela no gana. Mira, esos tan... Ya te digo. Bolivia, al único que le ganamos es Haití. Y un poco más le ganamos por Wallcover, ¿no? Brasil, cinco. Bolivia, cero en la eliminatoria. ¿Te acordás cuando a este se le ocurrió llevar esa lista rara y dejó a los otros aquí? Sí. Perdimos con Argentina dos a uno eliminatoria. Perdimos con Ecuador tres a dos. Y después, menos más que los paraguayos venían pasando un momento desastroso, logramos empatar. Y ahí, uh, que ya le encontramos el hilo, que de aquí no nos para nadie, que vamos derecho a Qatar. Mentira. Ahora, jugamos un amistoso con Chile, nos gana dos a uno allá, con nueve jugadores que no habían jugado nunca. Después, y todavía nos hace un gol, uno que vio un metro cuarenta y cinco. Le pegó dos amagas en el área, los quebró a Valverde y todavía andan buscando yes. Y después Ecuador nos gana dos a uno en este partido. ¿Eh? Entonces, por favor. O sea, esta es la campaña de un tipo que en un año y medio cobró un millón y medio de dólares. Por favor, él y sus colaboradores. Le pregunto, ¿tenemos un pinche punto? ¿Nos costó un millón y medio de dólares un punto? Sí, es la realidad, ¿no? Con Paraguay. ¿Eh? Ahora, eh... Y ojo, a ver, Juan, son 24 goles en contra que hemos recibido en nueve partidos. O sea, son estadísticas duras y que reflejan el trabajo, el poco trabajo y la incompetencia del señor César Farías, Juan. Esto está claro. No se puede discutir estos números que son claros y concisos, Juan. Ahora, en la transmisión de hoy, Juan, por ejemplo, estábamos hablando de Gustavo Alfaro, ¿no? El técnico de la selección de Ecuador. Gana al año un millón trescientos mil dólares, pero lo vale. ¿Por qué? Porque Ecuador está por debajo de Brasil, Argentina, en la tercera ubicación, con nueve puntos. Pero, espérame de un rato eso, vamos a hablar. Primero, eh, por favor, esto que es importante. Metisam Plus es un potente antigripal con vitamina C, delicioso sabor a frutas y sin azúcar. Todo en un práctico sobrecito fácil de llevar que produce 30% menos de desechos. Permite un rápido y prolongado alivio de los bonitos síntomas de la gripe y del resfrío. Alivia la fiebre, dolores musculares, catarro, congestión nasal, dolores de cabeza, congestión de garganta y escalofrío. Ya lo sabe. Metisam Plus. Ojalá debiéramos metisam Plus y solucionáramos los problemas. Estamos mirando los números de Valdivieso. Perdón de Faría, es que la próxima nota es que lucharon a Valdivieso o se fue Valdivieso. No tengo idea. Ahora, ¿cómo es que la armamos? Porque yo escucho a los géneros del fútbol que dicen que tenemos futbolistas en el país. Siempre lo hemos tenido y hemos tenido buenos futbolistas. Siempre, yo nunca me he quejado. Tenemos buenos futbolistas porque yo voy a todos los partidos, los transmito. Ahora ya hemos vuelto a la radio, Airbol, y la red de radio emisoras en todo el país. Frecuencia Urbana, Santa Cruz, Audioquista en Montero. Vamos a estar, también tenemos bolivianas en Sucre y en todo el país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú los vas a ver, Juan. La gente dice, pero mirá, ese chico Peredo. No, ese chico anduvo bien dos partidos. No. Peredo hace dos temporadas que anda jugando bien. Sí. Aquí lo hemos valorado. No es ahora. Lo que pasa es que ahora luce distinto. ¿Por qué? Porque han traído un ecuatoriano. Mañana vamos a hablar de que han llegado los macizotes para jugar en el área. Todos los equipos se han traído un grandote para jugar en el área. El único que no trajo un grandote creo que fue Die Stronger, ¿no? Que trae puros de metro y medio y puro chamba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Die A. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos tipos se abren por las bandas y generan espacio y suben los laterales. Los que van por afuera y los que van por adentro. Digamos, los aleros, por decirlo de alguna manera. Entonces, el chico luce más porque aparece destapado y ¡pum! convierte. Pero que fue un gran jugador, fue un jugador. Y ojo, un muy buen jugador. Un tipo que tiene marca. Ahí en ese guavirá, hay un volante central, Juan, no me acuerdo cómo se llama. Mercado. Un mercado. Que te puede jugar de central, te puede jugar de volante. Ollo, es el propio ollo. Ollo. Ese chico es su payave. No es cosa, aquí la gente, que el copito, que el... ¡Uuuh! Esos estaban ahí. Alguien fue y les hizo, les dio un funcionamiento. Pero esos estaban ahí. No es que haya aparecido copito y estos aprendieron a jugar al fútbol. No. Estaban allí. Pero la orientación que tenían no era la adecuada. Lo mismo pasa con la selección boliviana del fútbol. Falta una orientación. ¿Y quién le da la orientación? Es el entrenador. Dice a uno, pero no va a tener tiempo de entrenar. Que apenas le da a los jugadores siete días. Pero para eso son. ¿Qué son los...? Las selecciones no tienen entrenadores o no. ¿Qué tienen las selecciones? Es seleccionador o alineador, ¿no? Claro. Los italianos dicen alineadores. Eso. Entonces, ¿qué hacen? Eso. Los traes a los mejores sabiendo, más o menos, cómo es que vas a jugar. Pero si vos tenés idea y traes todavía a los fuleros. Mirá el Álvarez, dice que no jugó nunca. Hasta ahora lo traes como refuerzo para que juegue arriba. Lo tenés al otro, al Brunito. A ver, ve. Entonces, hay una serie de jugadores que están bien para sus equipos. Pero que después no te van a rendir. La gente dice, chura. Está bien, tráelo. Y dale, unos 15, 20 minutos de la selección, me parece bien. Pero con una idea, ¿no le parece? Lo trae o lo convoca un Akin que no está jugando hace años, ¿no? Y sale de una lesión, lo llevaron a la convocatoria de Chile, se quedó en Chile, no viajó a Ecuador. O sea, hay muchos jugadores que fueron por demás, Juan. ¿De qué jugó 8 más 0? ¿Me pueden decir contra Chile? ¿De centro de toro? De lo que. Por eso, Juan, o sea, lo que repetimos siempre, ¿no? ¿Cuál es la finalidad o cuál es básicamente lo que tiene que hacer un entrenador? Orientar a que su jugador haga lo que mejor sabe en el espacio que le corresponde. O sea, si es lateral, ubicarlo como lateral. O sea, encontrar a los mejores en su puesto. Pero esto no sucede con el señor César Farías. Por ejemplo, a Zupayaba y Juan lo hemos visto evolucionar. O sea, lo hemos visto cómo tenía problemas para marcar, pero cómo ha ido corrigiendo poco a poco. ¿Y cuál es la diferencia que tiene ahora Zupayaba? Cuando llegó el copito. Antes llegaba, ¡pam! al área, ¡pam! zapayazo, al área chica, pelota del arquero, de contragolpe, lo agarraban volviendo. Ahora no. Ahora el tipo llega, como tiene el callejón, entra y patea incluso al arco, directo. O llega hasta la línea de fondo y va del centro atrás a la salida de la frontal. O sea, cambió el concepto. Y eso se lo da el técnico. Pero si nadie le dice cómo tiene que hacer, el otro se arranca como mejor le parece. Eso es lo que le falta a la selección. Alguien que lo oriente tácticamente. Y si el señor Farías no es capaz de orientar y de elegir a los mejores, nos está robando la plata. Que se vaya, Juan. Que se vaya. Y es una pérdida de tiempo para la selección y para la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? Lamentablemente. Hasta el día de hoy no estamos viendo un trabajo de la selección con Farías. Y es una vergüenza de que haya técnicos que solamente han salido campeón una sola vez en su vida, ¿no? Con diez trongues. Y prácticamente no hay más logros de este señor. A ver, Alex. Se le paga para eso, Juan. Prácticamente. Alex. Se le paga para que convoque a los mejores jugadores del momento. O sea, ¿estamos botando la plata al tacho, al basurero? ¿Así de claro, Alex? Sí. Creo que prácticamente ya hemos perdido el tiempo con este señor. Con una dirigencia que no reacciona. Entiendo que el señor Costa no puede hacer algo. Porque igual si lo botas o él se va, creo que si él se va, igual tiene que pagarle, creo, 300 mil dólares de rescisión. Entonces, como que estamos amarrados con este contrato que hicieron con alguien que, creo yo, no hizo los méritos para dirigir una selección como la nuestra. Pero es lógico. ¿Vos sabés que Faría va al supermercado y los pelotudos se quieren sacar una foto con él? ¿Ah? ¿Te podés dar cuenta? Guaya. Tenemos un punto y no falta que está en el super el otro, viste, va a haber hecho alcanchero y la gente le pide foto. Entonces, ¿este se la cree? ¿Cree que Braspe? ¿Qué es el tema? Pero claro. Entonces, porque tiene que haber un rechazo. Así como lo corrieron al colombiano porque lo pillaron, ¿no? Que le iba a meter. Lo mismo tiene que hacer acá. A ver si le da vergüenza, si la condena social permite que este se vaya. Porque si no, este no se va ahí nunca. Búscame a alguien que gane tanta guita por no hacer nada. ¿Eh? Faría, fíjera, la lista. Juan, esto ya está de buen tamaño, Juan. La gente dice, espera, que lo dejen hablar a Yucra. A ver, Yucra, la gente pide. A ver, bien. Hay otra cosa, igual quería acotar en el tema del técnico Alfaro de Ecuador, que incluso hay medios ecuatorianos que criticaron esta victoria, entre comillas, que obtuvo Ecuador por algunas cosas que no gustaron en cómo la planteó el técnico. Y, ojo, que ganó. Entonces, si allá lo critican, un técnico que gana, que logra un partido amistoso, pero logra un triunfo. Pero aquí nos dan con un caño a veces cuando criticamos las cosas malas que hace el técnico César Farías. O sea, para que ustedes se den cuenta a veces las diferencias que hay, ¿no? Un lugar con el otro, con la gente, también con los cintas. Ahora, yo creo que a Farías le iría mejor en adiastrar perros, ¿no? En competencia de perritos creo que le iría mejor. Esa la sabe bien, ¿no? Porque, Juan, a ver, hablando en el tema de salarios, por ejemplo, le estaba dando el ejemplo de Gustavo Alfaro, un millón trescientos mil. Pero, a ver, ¿vale la pena pagar esa cantidad de plata? Sí, porque en nuestro momento ha conseguido nueve puntos. O sea, Brasil arriba... Pero ella aquí se está pagando, a ver, un millón doscientos. Farías cobra ochocientos. Él y le paga dos. Después hay doce que le paga la federación. Y ahí tenés vos, que lo han traído a Pablo Escobar, cuando el señor Farías cobra cincuenta mil dólares por dirigir la SU-17, la SU-19, e incluso tiene que asesorar a la femenina. No hace nada. ¿Qué hace con los cincuenta? Nada, se lo echa al bolsillo y no hace nada. Y lo trae a Pablo Escobar, que tenía cero experiencia en divisiones menores. Y lo ponen ahí con un sueldo que dice que son dieciocho él y otro más. Ponele que sean veinte. Veinte por doce son doscientos cuarenta más. Doscientos mil tenemos, más doscientos cuarenta, son un millón cuarenta. Después tenés doce o catorce. Ahí lo tenés al todólogo. ¿Qué es lo que hace el todólogo? No sé si tenés imágenes. ¿Qué es lo que hace? Este gana tres lucas. Ya está. Y cobra el doble de lo que cobran los futbolistas por bono de presentación. Es decir, ahora se echó cuatro lucas por estos dos partidos. Es que no ganó más. Y aparte tiene un sueldo de tres lucas y pico más viáticos. Mirá lo que hace el todólogo. Ahí va el genio, el descubridor de la vacuna para el COVID. Ahí lo ven ustedes. De sombrero de Sao. Mirá. ¿Y el otro? ¡Ey! ¡Echame! Eso ayudan. Mirá cómo le echa. ¿Le echa qué? Le echa alcohol en la mano. Y después hablan de la explotación del hombre por el hombre. ¿Qué dijo? Mirá vos. Eso. Por andar echándole el todólogo. El alcohol cobra tres lucas y más premio doble por presentación. Esto es lo que hace el todólogo. Y resulta que el todólogo, ¿cómo andaremos de mal? Que resulta ser el presidente de la delegación boliviana. ¿Te podés dar cuenta? Yo le digo, señor Costa, pongámonos serio, por favor, ingeniero. Yo tengo el mejor concepto de usted. Pero no puede ser que andemos en esta. ¿Eh? ¿Eh? Mirá vos. Es que, a ver... Muchachos, por favor. ¿Eh? A mí que me venga a decir esto, echamos un poco de alcohol. ¿Y por qué no te vas a la... ¿Eh? ¿Por qué no te echamos? ¿Por qué no te vas a Venezuela? Sí o no. Por favor. Ahora, Juan, la pregunta es qué va a pasar. Porque, a ver, yo recuerdo, y no sé si Liniker y Alex también, Juan, que el año pasado se filtró un contrato donde ahí decía o estipulaba de que el señor César Parías podía rescindir unilateralmente cualquiera de las dos partes pagando dos meses de salario, Juan. Pero ahora resulta que aparece el contrato con 400 mil dólares, Juan. O sea, es una cantidad tremenda, es una salvajada de dinero, Juan. ¿Y de dónde se va a sacar ese dinero para poder rescindirle el contrato al señor César Parías? Costa, ingeniero, te estás mamando, papá. Hay 14 tipos allí donde está el psicólogo, el ayudante, el psicólogo, el mentirólogo y los demás suman otros 25 mil dólares mensuales. Multiplicá, por favor. Gracias. Aquí también. Este es exclusivo. Por favor, aquí lo toman de la joda, ¿viste? Pero es eso. A ver, ¿qué no te crees, vos? ¿Eh? Y el otro, mirá, boliviano bien parido, se presta para esto. Si te querés echar alcohol, echaste vos. No te hagas el no. Dice, dicen que también, Juan, aparte de echarle alcohol, le da uvitas a la boca, dice. Sí. Y este caldo, el cobar, ya me está calentando. Dice, el programa es grabado, grabado, que es grabado. 21 horas, 20 minutos, Yucra. Y no hubiéramos puesto también las imágenes del partido. Las notas que fueron un poquito... El partido te aviso que fue a las 5 de la tarde. Ya, ya. Podríamos haber grabado a las 7. Ya está. Ah, puede. Pero ese es el mismo, ese es el mismo. 20, 21 con 20 minutos. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Es la pregunta, Juan. Yo ya, yo ya te he dicho, más o menos, cuál es mi idea. Nosotros tenemos que armarnos defensivamente, traer tipos que tengan, eh, ganas. Ya está. Especialistas por las bandas que primero marquen y después. Si no tenemos centrales, inventemos, creemos, hagamos un par de centrales. El chico de Cochabamba está a punto de irse al fútbol, al fútbol brasileño. Y aquí resulta que este no lo llama por llamarlo al crudo de Valverde. No lo entiendo, ¿no? Eh, después, en la mitad, llegó la hora de poner lo que necesitamos. Y la gente de arriba dice, el pobre Marcelo Moreno, Marcos, solo arriba. ¿Y? Pues se la tiene que rebuscar, ¿o no? Ahora, una cosa. Él es aquí, por ejemplo, yo hoy día lo vi varias veces. Entraba, iba el chico este que hizo el gol. Ramal. ¿Qué es lo que hace el central? El vivo, arrastra la marca, se lo lleva al central. Y al central se lo puede llevar a los dos. Y dejan el espacio. Nunca lo vi que haga eso. Siempre las aguantó. Pero nunca giró, nunca buscó la diagonal para generar el espacio. Hizo hace un nueve. Por ejemplo, el otro día, el partido de Real Santa Cruz, lo vi al caballo. Hombre, no le regalen la plata al tipo ese. Fue y se paró debajo del arco que le llegue el centro. Salí, buscá la pelota, andá, participá. Los padres, buscá, generá espacio. Estos van y se paran. Martín, es verdad, la va a buscar toda, me parece bien. Pero aquí hay una cosa, necesitamos un corredor. ¿Por qué? A Martín Echale a correr una pelota no tiene velocidad, no la sabe transportar. Pelota dominada y a velocidad no sirve para eso. Es un tipo que por arriba es un fenómeno. ¿O no? Sí. ¿Cierto? Pero, ¿y? Entonces, ¿a qué vamos a jugar? Ya por lo menos yo se la dije más o menos. Juan, pero a ver, la idea y todo lo que usted propone es válido, pero inicialmente, ¿cómo nos deshacemos del vendehumo? Es la gran pregunta. ¿De dónde se saca el dinero para pagarle la decisión del contrato? ¿O es que se lo va a aguantar? ¿Quiere ya también que haga la colecta? Yo aquí, ¿no? Ah, paquita. Hacemos paquitas. El tema también pasa por la diligencia, ¿no? Me da la sensación que, o le tienen mucho miedo a Farias de decirle las verdades, no sus verdades, las verdades, de la forma desastrosa en la cual está manejando la selección. Yo sé, perdón, yo sé, yo sé que el ingeniero Fernando Costa lo quiere votar, lo quiere bajar, y lo sé perfectamente, pero con las manos atadas por la rescisión. Pero, ¿sabes quién no dice nada? Los del comité ejecutivo. Los del comité ejecutivo, ¿no? Calladitos. O sea, todo está bien para ellos. Todos callados, sí. Es raro, ¿no? La comisión técnica de selecciones, ¿no? La comisión de selecciones. Pero la comisión. Creo que no funciona, a pesar que hay. ¿Qué podría hacer la comisión? A ver, espera, 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 es que este es preguntorazo. ¿Quién es el presidente de la comisión técnica? Andrés Costa. De la federación. No tranquilo que yo. ¿Quién? Andrés Costa, sí, Andrés Costa. El hijo del presidente. Tengo entendido que también está. El hijo del presidente, a la hora de muerzo, decirle, papá, y hay que volarlo a este, ¿o no? Es que. Pero que ante los medios salgan a decir algo públicamente. La gente dice, no hay plata. Porque no es la sensación. Pero nunca hay plata, pues. Vamos a una pausa. ¿O no? ¿Cierto? Volvemos. No te muevas, por favor, que en seguida vuelva. Pasa a disculpar, pero llegué. Eso es lo que necesito del central. Fuerza que te preteque. Eso es lo que necesitamos de los nuestros. No así. Ya. Ya. Adiós. Adiós. Con resfrío, ¿por qué no tomas un Mentisam Plus cargado de vitamina C? Mentisam Plus Noche te reconforta y te permite tener un descanso reparador. Mentisam Plus es un producto de droguería en ti. Con salud, todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Estudiar emolidia no es fácil. Y tú sabes cuánto pesa cargar en los hombros un sistema de educación caro y obsoleto. Pero diseñado para la época de nuestros viejos. Te invitamos a ser parte de una universidad que ha desarrollado tecnologías educativas acorde a las exigencias de un mundo moderno y tecnológico. Porque sabemos de sobra que para aprender no hay edad, lugar, tiempo ni horarios. Por eso te abrimos las puertas a un lugar donde encontrarás una nueva forma de estudiar. Con docentes que se convertirán en tus verdaderos amigos. Que compartirán tus sueños y te acompañarán hasta lograr el éxito. Y lo mejor de todo, al mejor costo. Para que te concentres en el conocimiento y no en tus bolsillos. Para una nueva forma de aprender, hay una universidad. Universidad Tecnológica Boliviana. Transformamos tu esfuerzo en éxito. ¿Sabías que ahora tus etiquetas sí valen? Llegó la promo etiquetas. Punta cuatro etiquetas de tres litros de Panta o Sprite de cualquier combinación y canjealas. Por tu sabor favorito de tres litros. Y listo. Ya tienes más para compartir. Canjea tus etiquetas y compartamos juntos esta promo. Esta actividad está por el fiscal y está por la oportunidad de juego. Aquí me tienen amigos, volando otra vez. Pero no tengo que venir horas antes porque ya lo tengo todo listo. Solo me falta registrar este equipaje que es para mis tías. Porque quiero contarles que cada vez que viajo me encargan de todo. Con el puente aéreo de Amazonas todo es súper fácil y harto más barato. Entonces mis tías quieren que me la pase viajando. Y encima son tan puntuales. Al final de cuentas las que pagan el pasaje son mis tías. Amazonas. Soñemos juntos. Esta empresa está regular y fiscalizada por la ATT. Nuestro modelo se presenta sin precedentes en el mercado boliviano de la construcción. Te ofrecemos fierro de construcción. Calidad CA 50 NBR 7480 de 12 metros. Angulares, platinos de acero, arequí, clavo corriente, alambre de amargo, alambre de púa y grapas rodar, perfiles de aluminio, costaneras, cañería galvanizada, tubos estructurales, caraminas, planchas de acero, Prometeo, Santa Cruz, una enorme ciudad para una gran empresa. Avenida Banzer, Sextoning, Prometeo, palabra de acero. ¿Cómo que no fuimos? Linniger, usted dijo que... A ver, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, que Cedro Farías incluso llama a algunos presidentes de equipos para preguntarles a quién convoco también para que se queden calladitos, ¿no? Y en el caso de Always Ready, lo llamaron al presidente, lo llamaron y le dijo, ¿a quién quiere que convoquemos? Y Andrés Costa, el presidente de Always Ready, le dijo, convocados mejores, o sea, no me tienes que preguntar por algo de técnico de la selección. ¿Así? ¿Usted? Bien, yo estoy esperando, Juan, de que Linniger saque la billetera y ponga la base, ¿no?, para pagar la recesión de contrato, porque la semana pasada dijo que iba a poner 100 dólares, sobre esa base se iba a recaudar los 400 mil dólares. Ya, igual que este otro que se va a pintar la cabeza si perdemos, estos son todos unos chantas mentirosos, dime. No, yo solo espero que de una vez los dirigentes salgan a decir algo, pero criticando esta desastrosa labor que ya viene teniendo hace tiempo el señor Farías. Otra cosa, la gente dice, Pastel, cuando lo contrataron al venezolano, vos eras el consultor de Salinas. Falta, yo nunca he sido consultor de Salinas, porque si hubiera sido consultor de Salinas no hubieran comprado la Casa Verde como la compraron los terrenos, ¿eh? Ni le hubieran mandado tantos cheques a Chico Lindo que hasta ahora en el día de hoy se sabe. ¿Eh? No hubieran hecho otras, tantas otras barbaridades que existieron. Así es que a mí no me metan en la bolsa, a mí pregúntenme, que yo tengo muchas cosas para contarles, pero ahora ya no, mañana, una y media. ¡Chao!